Música Hoy voy a hablarles un poquito, voy a como a revolcarles los cuchos otra vez, ahí correles la cremita número 4, un poquito a todos nosotros, cómo les fue, cómo se sienten, ganaron, perdieron, con ganas de repetir, de volver, aburridos, desanimados, decepcionados, algunos. Déjame hablar un par de cosas con relación a este tema, déjame hablar con libertad, y ustedes siempre me dejan hablar con libertad, lo que en mi corazón hay. Algunas veces creemos que las cosas ocurren porque tenían que ocurrir, y es muy curioso que las iglesias que somos de doctrina arminiana, que no creemos, no creemos en la predestinación como que las cosas ocurren porque tenían que ocurrir, sino creemos en el libre albedrío, creemos que Dios pagó, hizo todo lo necesario para que seamos salvos, pero aún habiendo hecho todo, depende de cada persona, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es como que tú pagas la cuenta de todo, pero el que no vaya y reclame, pues no reclamó y se quedó sin recibir el regalito. Entonces, esa predestinación la creemos nosotros, todo lo que hacía falta para que fuéramos salvos, fuéramos salvos ya Dios lo dio con Cristo Jesús, pero depende de cada persona si recibe o no, por eso Jesús dice que hay que predicar y que entrar por la puerta angosta y no por el camino ancho, porque depende de nosotros, pero nosotros tenemos cierto dilema, porque somos arminianos, no creemos en la predestinación, pero hablamos cosas que parecieran de predestinación. Mija, si él va a ser su esposo, si ustedes van a estar juntos, eso puede irse el uno para la China y el otro puede irse para la porra y se encuentran porque lo que es de Dios no lo detiene nadie y eso está escrito, está escrito y punto. Entonces, bueno, perdón, entonces usted cree en la predestinación. No, 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 yo no soy calvinista, yo soy arminiana. Y entonces uno dice, bueno, entonces como que ubíquese, un poquitico. Y a veces creemos eso, en la práctica pareciera que no teniéramos claro este tema de la predestinación y yo quiero aclarar un poquitico de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Escuche esto, cuando Moisés está despidiendo al pueblo y le está poniendo las cosas claras al pueblo Israel, los confronta y le dice, mire lo que está diciendo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, es un juramento grave y dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Está en Deuteronomio 30. ¿Por qué está diciendo eso? Ojalá que alguien me diga, va a sentir muy orgulloso. ¿Por qué en Deuteronomio 30 dice que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición? ¿Quién me ayuda? Porque Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29, ¿de qué hablan? Eso, 28 y 29 hablan de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces ahora cierra el discurso diciendo, mire ahí les puse, ahí tienen, les puse el camino de la bendición y la obediencia y el camino de la maldición y la desobediencia. Entonces dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cierto? Y ahora después ¿qué dice él? Escoge. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está diciendo, Dios ya predestinó esos dos caminos, pero ¿quién es el que elige? Usted y yo somos los que elegimos. ¿Y la elección a quiénes afecta? ¿Solamente a usted? ¿Qué dice ahí? A uno y a la descendencia de uno. Entonces ahí está Dios predestinando esos caminos, pero el transitarlo depende de cada uno de nosotros. Ahora entienda esto muy bien porque lo siguiente que dice es delicado. El versículo 20 dice, amando a Jehová Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Escuche lo que dice. ¿A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres? ¿Quién juró? ¿Habrá algo más firme que un juramento de Dios? ¿Puede existir algo más firme que un juramento de Dios? Eso es más firme que el diamante, más firme que el cosmos. Dios juró la tierra que le había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob y que le había de dar a ellos. Dios juró. ¿Puede dar algo más estándar, más fuerte que el juramento de Dios? Y a pesar de que no hay nada más firme que el juramento de Dios, ¿la tierra ya ha sido de ellos? ¿Completa? ¿Se la va a entregar al final? La señora la mala va a venir y tomar y se la entrega para cumplir su juramento porque él cumple lo que jura. Sin embargo, el juramento ha estado supeditado ¿a qué? A la escogencia de nosotros. No hay nada más poderoso y firme que el juramento de Dios y sin embargo dice Moisés, escoja, Dios juró, pero de lo que usted escoja depende que se cumpla en su vida o no se cumpla el juramento. No por parte de Dios, Dios cumple, pero de lo que usted escoja. Entonces entendamos eso. Caramba, es delicazo escoger, es delicado, es importante, es una de las cosas que yo quiero hacer claridad en la iglesia con relación a este tema de elecciones y así. Y otra de las cosas también, es un punto de vista muy personal, les agradezco que me permitan simplemente explicarlo, es que en Daniel capítulo 2 verso 21 está el texto que todos nosotros usamos en tiempos de elecciones, todos, yo también, habla de Dios y dice Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y ese es el texto que hemos usado para hablar de que finalmente esas personas, finalmente pues fue Dios el que las puso y a los que quitó, fue Dios el que los quitó. Y esa actitud también es que, también es calvinista, también es Dios el que está tomando esas decisiones. Y entonces el juicio de Dios es complicado porque Dios nos va a juzgar después por unas cosas que pasaron, pero fue Él el que las hizo. Y nos va a juzgar a nosotros por decisiones que tomó Él y nuestra decisión no importaba. ¿Qué problema tiene ese uso de este texto? Que cuando Daniel lo dice, en el tiempo de la opresión de Israel, había, era una monarquía. Y entonces él explica algo que no lo puede discutir nadie. Dios quita a los reyes y pone a los reyes. ¿Por qué? ¿Cuándo se quita un rey? Cuando se muere. ¿Y quién decide cuándo se muere alguien? Dios. ¿Qué es un rey? Alguien que nació príncipe y reemplaza al que se quita. ¿Quién decidió que naciera príncipe? ¿Quién decide dónde y cuándo nace uno? Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién quita a los reyes y quién pone a los reyes? Dios. ¿Dice que Dios pone alcaldes y quita alcaldes ahí? ¿Dice que Dios pone gobernadores o presidentes? Ahí no dice. Y Daniel podía estar incluyendo en este mensaje los procesos electorales democráticos, Daniel podía estar viendo eso, a pesar de que era un profeta. ¿Él de qué está hablando? De la monarquía en que vivió. De hecho, ¿sabes en qué entorno dice esto? Explicándole a Nauconosor, el rey de Babilonia, la sucesión de reyes que abría, la cabeza de oro significaba Nauconosor, el pecho de plata significaba, el pecho y los brazos significaba, los medos y los persas, Darío de Media, Ciro de Persia. Después venían los griegos, Alejandro Magno y todo, y después de eso el imperio de los emperadores romanos. Todo eso monarquía, ninguno de eso elección popular, ninguno de eso, ninguno de eso democracia. Entonces, hay un problema con este texto y es que si bien Dios es soberano, este texto no fue dado en relación al tema de la democracia. Este texto fue dado para la monarquía. Cuando se trata de un rey, Dios lo pone y Dios lo quita. Cuando se trata de un concejal, un diputado, un alcalde, un gobernador, cuando se trata, ¿quién lo pone y quién lo quita? ¿Haciendo qué? Eligiendo. ¿Predestinado por Dios? Dios, mire qué tal el gobernante que Dios nos puso. Sí, vale la pena preguntar. La Biblia Cidad habla de ese enfoque, de que la gente sea la que decida. Miren, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, mire que esto es democracia pura. Y dijo Jehová a Samuel, Dios mismo, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. ¿Cómo llamarías eso? Yo lo llamaría democracia. Oye la voz del pueblo, le dijo Dios a Samuel, oiga la voz del pueblo en todo lo que le diga. Qué maravilloso, podríamos usar también ese versículo, ¿cierto? Pero la segunda parte del versículo que no aparecía, se la pongo con mucho gusto. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Yo le estoy preguntando una cosa y usted, qué bueno que vinimos a esta hora para pensar un ratito. Porque uno de los fundamentos de la democracia es, la famosa frase, se le adjudica a un poeta griego del siglo VIII antes de Cristo. Otros se le adjudican a un monje del siglo VIII después de Cristo. Hay un descuadre grande ahí, pero esa frase es muy usada, muy fundamental en el tema democrático. Dice, vox populi, vox deus. O sea, la voz del pueblo es la voz, ¿lo han oído? Que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué acabamos de leer en lo que dijo el Señor allí en 1 Samuel 8, 7? Que la voz del pueblo le dijo, hágales caso. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pidiendo un rey. Y él le dijo, háganle caso, pero le aclaro una cosa. No lo están desechando a usted, me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. ¿La voz del pueblo es la voz de Dios? Ahí no dice. La voz del pueblo, ahí no nos deja entender que sea la voz de Dios. En Cádiz, Barnea, cuando llegó el pueblo de Israel y el Señor les dijo, entren y tomen esa tierra porque se las entrego. Y llegan hasta el bordecito y se quedan mirando. Y entonces mandan a los dos espías. Y los dos espías vuelven y dicen, bueno, ¿qué vieron? Y dos dijeron, pues la tierra que Dios dijo que había. Y diez que dijeron, sí, pero están unos gigantes. Nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Esos son gigantes, ¿estos qué vamos a entrar ahí? Diez dijeron que no entraran, que desobedecieran a Dios. Dos dijeron, pero si Dios dijo que entráramos, pues entremos. Los gigantes, pues los ponemos a que trabajen para nosotros, ¿cierto? Si Dios nos los entregó, mejor. Entre más grandes, más duros caen. Pero los diez dijeron, no, no entremos. Y entonces se hizo un proceso democrático. Se escuchó la voz del pueblo. ¿Y la voz del pueblo fue la voz de Dios? No. En cuarenta días debieron haber entrado. El Señor les dijo, un día por un año. Y estuvieron cuarenta años en el desierto dando vueltas por esa decisión. Por esa decisión que tomaron la mayoría. Cuarenta añitos. Escuche, cuando más tarde logran pasar, salir de Egito, están en el desierto y llegan hasta el Sinaí. Y se sube Moisés a hablar con Dios y no volvía. Y entonces el pueblo le dijo a Aarón. Aarón era así como medio, de carácter débil. Y le dijeron, ese varón, Moisés, no sabemos qué le haya pasado. Lo que vemos es un poco de truenos y cosas arriba, hay huracanes. Ese se metió con un volcán. Ese tipo por acá no vuelve. Se acabó y ya es como si fuéramos enteras a montaña. Tan peligrosa. Háganos un becerro de oro para que tengamos confianza. Y entonces que dice Aarón. Pero es una vez muy especial. Sí, él es sacerdote del Antiguo Testamento. Pero Aarón llega y le dijo a la gente. Pues con qué traigan, qué tienen de oro. Tenían zarcillos y aretes y pulseras. ¿Por qué tenían todo eso? ¿Alguien recuerda por qué tenían? Porque era costumbre de los judíos usar todas esas dos. Los egipcios les pagaron con tal de que se fueran. Y le hicieron la recogidita. Y los usaron. Le dieron con buril, dice la Biblia, con buril. O sea, lo tallaron, lo formaron. Hicieron la forma del becerro y lo adoraron. Cuando Moisés bajó dijo, ¿qué es eso? Y Aarón dijo, Dios no, el pueblo. El pueblo dijo y cogimos y echamos la candela a toda esa oro. Y salió eso. Salió. Se formó solo la vaca esa pues sola. Solita se formó. Salió ahí brincando pues. Sí. Qué excusa tan maluca, ¿cierto? Pero él explica y dice, porque el pueblo pidió. La voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo contradice la voz de Dios. Escuche. Cuando Pilato viene y dice, escojan a quién. Entre Jesús y Barrabás. Mire qué curioso. Deja que el Espíritu te descifre y te hable. ¿Sabe quién era Barrabás? Era un preso acusado de dos cosas. De homicidio y de sedición. Busquen el diccionario. El tipo en una revuelta de protesta había matado a alguien. En una manifestación. Y estaba preso. Y la gente tenía que elegir entre Cristo o el sedicioso. Y la gente votó por el sedicioso. Tremendo. Y por Cristo la minoría. Y entonces Pilato crucificó a Cristo Jesús. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso celebraron. Usted hubiera ido a la fiesta de celebración de que ganó Barrabás. Una orquesta y lechones y todo eso. Escuche. Es la voz del pueblo la voz de Dios. ¿Me permite ponerlo en duda? Y me permite que usted también lo ponga en duda. ¿Es la voz del pueblo la voz de Dios? ¿Eso que el pueblo está pidiendo es lo que Dios está pidiendo en todos los países del mundo? Dios quita reyes y pone reyes. Por ejemplo, en nuestro país esos reyes y reinas y reinas, reyes y reinas, 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 reinas. ¿Los ha puesto Dios? ¿Podemos culpar a Dios de lo que pase? ¿O Él nos ha dicho yo les puse el camino de la obediencia y la bendición y el de la obediencia y la maldición y su merced fue el que escogió. Y entonces ahora, usando un término muy teológico de plenitud de vida, chupe. En otros países, en el nuestro, ¡ay! en nuestra ciudad. Yo fui en la moto y me paré frente a donde era la nacional de cigarrillos y que estaba G12 ahí, ¿te acuerdas? Que quedaba una iglesia, pero ya no. Ahora queda un parque ahí de saltarines y cosas así. Y sin embargo los sediciosos no saben ni les importa. Y entonces escribieron en un lado menos religión y en el otro escribieron, la única iglesia que ilumina es la que arde en llamas. ¡Ay! ¡Pesado eso! Pero resulta que es que eso hace parte de una ideología, de una nota de un periódico de lo que está pasando en Chile, porque en Chile están ahora la tendencia de protestas, quemar las iglesias. Dice el periódico Iglesias Quemadas, parte del cambio del sistema en Chile, atacar a las denominaciones protestantes y también a las católicas, es parte del desconstruccionismo de la sociedad. Como un proceso histórico que tiene que ver con el neocomunismo. No es accidental y ese letrerito que apareció es el pueblo manifestándose y haciendo grafiti y escribiendo en la pared la voz del pueblo diciendo quememos iglesias, la voz del pueblo. Hay gente que concuerda con ese pensamiento dentro de las iglesias. Yo les recomiendo que se salgan antes de que las quemen. No hay que usted ahí por dentro, ¿sí me entiende? Usted que compagina con ese pensamiento, no hay locoja en una quemada de esas por dentro de la iglesia. Es la voz del pueblo, la voz de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo ni siquiera estoy seguro, y se lo digo con total franqueza, ni siquiera estoy seguro de que la voz del pueblo sea la voz del pueblo. En serio, ni siquiera estoy seguro de que es el pueblo que está... No, la gente está reclamando sus justos derechos. La gente hace violencia porque los detienen y les ponen el ESMAD y les ponen... Entonces la gente está reclamando la injusticia. La gente se cansó del sufrimiento y por eso es agresiva. Y es violenta porque han lastimado sus derechos. La gente está reclamando lo que es justo. Por eso hicieron lo que hicieron en Bogotá, por eso hicieron lo que hicieron aquí en Bucaramanga, por eso hicieron lo que hicieron... Por eso hicieron lo que hicieron allí en Soledad también, que hubo un montón de... Ah, no, lo de Soledad no fue por... Fue porque la cantante de música popular se demoró en salir al concierto y entonces salieron y armaron y quemaron y acabaron con los centros comerciales. La justicia, la lucha de clases, la desigualdad, la demora de la cantante. Y estos que agredieron la policía por la justicia, eran unas caradas de motos disfrazados pidiendo caramelos de Halloween. Entonces, es como un espíritu que hay más bien por el motivo que sea, porque tienen la camiseta de un equipo distinto al mío, todos a mil para la B, la C, la Z, cada uno más malo que el otro, en las canchas no hacen nada y enfrente las barras bravas matándose por los que no hacen nada allá adentro. La justicia es que el pueblo se cansó de la opresión y la justicia. No es que haya un espíritu allí que está manejando a los pueblos y que la Biblia lo denunció en Efesios 6.12 cuando dice que nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y la traducción más correcta es los que desde las tinieblas manejan este sistema. Este sistema está manejado, escúchame, y es tan títer el que habla en favor del sistema como títer el que habla en contra del sistema. Ambos son pagos por diferentes y cuando usted mira las fuentes que los pagan, qué sorpresa cuando se encuentra que llegan al mismo, al mismo que necesita las sociedades divididas, divide y vencerás, al mismo que necesita la gente partida para poder controlar las cosas, un mismo poder allá en el fondo manejando las cosas de manera terrible. El mismo, la misma ideología que nos hizo luchar los obreros contra los oligarcas, el proletariado y la lucha de clases que se desgastó porque pusieron en donde trataron de hacer los experimentos y dieron cuenta que no acabaron con la pobreza. Lo que hicieron fue que nivelaron por lo bajo a todos los demás y generaron una oligarquía muy pequeñita de unos poquitos que tenían ahora muchísimo más dinero porque como lo compartían lo que hicieron es que igualaron al pueblo en la pobreza y los que tienen el poder se llenaron demasiado de dinero y no funcionó y lo intentaron, aquí no funcionó, aquí no funcionó porque los hombres somos corruptos, porque las personas somos malas en naturaleza y como no funcionó entonces ahora lo están cambiando, entonces ya no es, el tema no es lucha de clases, ahora es lucha de géneros y entonces mujeres versus hombres, hombres, mujeres y todo lo demás porque necesitamos dividida la gente. Hay un poder manejando todo esto desde las tinieblas, manejando todas estas cosas que ocurren, haciendo que la gente esté dispuesta a matar y a morir para vengarse de la masacre de Hidruituango. Se oyeron a una chica hablando de la masacre de Hidruituango y le dijeron, pero Hidruituango no es una masacre, es una represa y lo curioso es que no le han hecho más memes a ella ni nada, que curioso, vaya otra persona diga algo para que vea, hay poder detrás de eso, hay cosas ocurriendo detrás, entonces el tema trasciende más allá de ganar o perder, déjeme explicarle eso, sencillo, no va a demorar mucho, voy a ser muy directo, contarle historias, por ejemplo este señor nació ganador, Sansón, ganador nació, era como Bambam, nació como fuerza sobrenatural, desde antes de nacer era Nazareo para Dios, el tipo era alto, hermoso, fuerzudo, valiente, atractivo, tenía donde gentes, la gente lo que, y fuera de eso, melenudo, como si fuera poco pues, o sea como si no tuviera suficientes ventajas en desgraciado, fuera de eso melenudo, oígame, nació ganador, luego se enamora de una mujer en Tignat, Filistea, lógicamente no debía casarse con alguien que no fuera del pueblo, se agarró con los papás a pelear y ganó, ganó, le escogieron la mujer que él quiso aunque era Filistea, después se le enredó la cosa y tuvo que pagar una apuesta por ahí y fue y la pagó matando 30 personas y quitando de la ropa de Dios los respaldó y ganó esa peleita y la apuesta también la pagó con plata de ellos y después entonces se vengaron con la que iba a ser la esposa de él y la que iba a ser el suegro y entonces él cogió 300 zorras, fue el primer acto terrorista que la Biblia habla, una zorrobomba, cogió 300 zorras y las amarró de a 150 pares y les colgó una antorcha una antorcha y las zorras corriendo con esa antorcha por todos los trigales y los viñedos y todo, les acabó todos los cultivos y les ganó, todo el tiempo ganaban y entonces lo mandaban a arrestar y vinieron mil silisteos a arrestarlo y cuando lo iban a arrestar ahí, lo llevaban ya ahí y él iba caminando y se hizo el que decía amarrar los zapatos ahí y había una quijada de burro ahí en el piso, se hizo que amarrara los tenis, llegó y agarró la quijada de burro y arranca carracazos se llama carracas no es una carraca agarró a carracazos y mató escucha y le pareció un ventilador por todos lados mire ese más y un sobrador termina en semejante matanza mil personas contra él lo mató a todos mil o sea Rambo está tuyido mató mil con la quijada de un burro y él mismo dice con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté mil hombres no rima pero es verdad y todavía se pone de poeta después de que los mató mil hombres mató con la se imagina los que hubiera matado con el burro entero mira lo que hizo este hombre y termina y termina muerto ganó mil cero y después queda con sed y se va a morir de sed dice Dios me diste la victoria contra mis enemigos y me va a morir de sed y sabes que hizo Dios le abrió un manantial en el agua y empezó a salir un chorro de agua listo fresca ahí fría que más quiere ganó escuche esto voy a contarle esto no es por echarlo a botes el hombre se fue a Gad que es un pueblo filisteo se fue para una casa de prostitución y estuvo por allá con rameras nazareo consagrado a Dios antes de nacer metido por allá en prostitución y cuando iba saliendo le iba a nacer ahí el quieto y se escondieron los tipos ay ahí está este salió vamos a darle y se escondieron para donde él tenía que pasar hacerlo caer y matarlo y entonces Dios lo guardó Dios le dijo lo que iba a pasar no solo eso vino el Espíritu Santo sobre él todavía untado el labial chupado por acá todo esperado pelucao y lo lloró el Espíritu Santo y sabes que hizo como la puerta estaba cerrada para obligarlo a echar por el callejón para darle para hacerle quieto allá entonces vino y agarró la puerta Dios le dio fuerza arrancó la puerta de la ciudad y de maldados subió y la dejó por allá arriba de una montaña quedaron sin puerta y al otro día les tocó grudas para poder bajar esa puerta por allá las dejó bien lejos imagínense la fuerza de este man ganó después se enamoró de una mujer muy sexy llamada Dalila todo el mundo quería con Dalila pero no le paraba bolas a nadie se la consiguió el hombre hermano se la levantó ganó 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 luego ella empezó a decirle que le dijera el secreto él tres veces le mintió la cuarta vez le dijo la verdad y jueces 1620 que es uno de los versículos más tristes de la Biblia dice y él creía que iba a salir librado como las veces anteriores pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él y al final perdió lo llevaron le arrancaron los ojos le sacaron los ojos vivo lo torturaron lo pusieron a moler como si fuera una mula un güey y luego lo llevaron como un espectáculo cisense él finalmente logra tumbar el edificio en el coliseo donde estaban haciendo el show con él y mató más filisteos en su muerte que los que mató en su vida pero murió él y no era el plan terminó mal perdió al final la idea no era esa de ganar y ganar y ganar y ganar y terminó perdiendo ah déjeme contrastar la historia de él con la de Chepe José 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 arrancó siendo el de los sueños más grandes y el consentido del Taita con la túnica de colores se ganó el odio de los hermanos y los hermanos 11 contra él perdió lo cascaron lo echaron a un hueco lo iban a matar perdió después por fin lo sacaron pero lo vendieron como esclavo perdió como esclavo llegó a ministrar una finca y estando ministrando la finca la cuchibar ve allá la señora esa le empezó a echar los perros a José y lo empezó a acosar y la gente se daba cuenta que cuando Potifar se iba por allá y viajaba era un general las guerras eran de seis meses por allá a los seis meses y el tipo ahí y él atendiendo y cuidando todo y la señora ahí arrastrándole el ala al pobre José y acosándolo y yo creo que los otros siervos diciendo hágale Chepe hágale hágale la vuelta a la cuchibar no está tan grave la cochita aguanta no sea vos gane coronela y el hombre nada nada se le vino a la brava y él como pudo se salió de la ropa y salió corriendo y cuando lo vieron llegaba sin ropa préstenme una camisa hermano qué pavo coronó y él dijo sí coroné qué bien y cómo le fue súper bien qué tal la cochita bien o qué dijo no sé yo salí corriendo pero espérenme dice que ganó sí gané fue una tentación tremenda y no me venció logré lo que quería agradar a Dios cuando él cuando él le explica a esta señora por qué no quiere atenderla le dice es que su esposo me ha encargado todo pero usted no me la encargó y él está confiado en mí como había tradición pero luego él dice y cómo va a pecar yo contra Jehová lo que le preocupaba era agradar a Dios pues la señora toda resentía y toda ardía es un peligro en ese tiempo una señora ardía eso era una cosa yo compraba eso era mejor eso era terrible lo mandó a la cárcel y cuando el otro día lo llevan preso y la señora como prueba que tenía la camisa ahí lo lleva y el amigo le dice que había ganado y Jehová diciendo gané gané pero va para la cárcel sí pero gané agrade a Dios no caí y de seguir bajando y de seguir bajando luego interpreta correctamente los sueños de unas personas y le pide el favor que lo recomiende y dos años y el tipo se lo olvidó recomendarlo perdió la interpretadita los sueños que no les cobró ni nada y ni siquiera lo recomendó pero Dios acomoda las cosas faraón tiene un sueño nadie más lo entiende sino él solo le da la revelación a él y la única opción que tiene el faraón es ponerlo a él como segundo en el gobierno y terminó ganando que diferencia tan curiosa es esto tú ganas cuando logras lo que tú quieres y lo que nosotros queremos y lo tenemos muy claro es agradar a Dios y si yo agradaba a Dios gané y entonces están los compañeros haciendo trampa en el examen y cuando salen como yo como le fue que tal dan listo ganó gané que bien las notas como así apenas usted pasó raspando todos sacamos 5 con 5 claro contestaron lo mismo no van a sacar la misma nota el de adelante escribió yo no sé y el de atrás escribió yo tampoco sacaron semejante y usted y usted pasó raspando ¿qué pasó? no no se puso no dijo que había ganado si gané tuve la tentación de hacer fraude y no lo hice y perdí unas cuantas unidades en el predio y en el promedio pero gané ¿cómo así? su objetivo no era tener un promedio más alto no 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 mi objetivo es agradar a Dios gané bueno y hicimos la vuelta aquella el torcido el negocio aquel lo suyo lo mío como fue usted como le fue en el negocio ganó gané muy bien ¿cuánto le tocó? ah no nada ¿cómo así? ¿no dijo que gané? sí porque estuve tentado a caer en ese acto corrupto estuve muy tentado hubo noches que hasta hice cuentas yo repartía las ganancias de mi mente todas esas miles de millones dije pues le abono a unos pocos y los otros que esperen porque me alcanzaba y yo hice mis cuentas y cuadré las cosas y todo y fui muy tentado y finalmente no caí gané pero ¿cómo así? la idea era ganarse unos pesos no usted está equivocado mi idea no era esa mi idea es siempre agradar a Dios ni siquiera es tener al lado la relación de pareja que yo me merezco y que llene todas mis necesidades y todas mis expectativas no gané mi idea es agradar a Dios en mi relación de pareja no agradarme a mí ¿entiendes la gran diferencia? yo te voy a contar una cosa yo gané el domingo gané dormí tranquilo estoy seguro de haber hecho lo que a Dios le agrada y hay otro como Sansón que cree que ganó porque los resultados salieron como él esperaba y yo digo Dios ten misericordia ten misericordia porque somos un distinto tipo de personas que no tenemos como prioridad ganar con doping una competencia ganar con trampa un examen ganar con sexo o un ascenso en el trabajo somos un pueblo distinto y no nos hemos dado cuenta somos distintos por eso por eso a Dios les parece cosa extraña que no corramos en su mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan por eso somos un fastidio para tanta gente porque somos diferentes lo mío no es eso yo ya escogí yo ya elegí desde hace tiempo mi resultado es la sonrisa de Dios eso es lo que yo quiero lograr ahora no estoy haciéndole una oda al fracaso no es una teología maturánica lo que estoy proponiendo no en serio no es que estoy diciendo no entonces el consuelo el consuelo del pastor ahí está haciéndole ahí no 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 mi teología es es diferente mi teología es otra mi teología es que agradar a Dios siempre será ganar es todo lo que le da sentido a nuestra existencia y a nuestra razón de ser y yo quiero que por favor entiendas esto si tú hiciste lo que agradó a Dios deja a un lado los resultados ganaste ganaste ganamos hicimos lo que Dios nos mandó a hacer nos mandó que hiciéramos eso el resultado se va a ver más adelantito los que tienen vista corta creen que es ahí los que tienen vista corta creen que es la nota de este parcial no Dios está mirando el profesional más adelante voy a decirte algo en lo que puedes descansar no por predestinación sino por la soberanía de Dios he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia tú decides agradar a Dios y Dios se va a encargar de que te dará recompensa y bendición a ti y a tu descendencia de eso se trata esa es la gran diferencia somos los verdaderos ganadores los verdaderos ganadores los que hicimos lo que a Dios le agrada lo que podemos estar tranquilos diciendo eso le agrada al Señor y en medio de las circunstancias que vengan Dios sabrá guardar a su pueblo a quienes a los que le han sido fiel Dios sabrá guardarlos así que está tranquilo descansa un poquito en el Señor cierra un momento los ojos y dile al Señor mi corazón descansa en ti Señor dile Señor mi corazón descansa en ti y yo lo que quiero es agradarte punto quiero agradarte a ti quiero agradarte enséñame y ayúdame dile como decía el salmista mire que bonito esto enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios que linda frase ¿cierto? díselo de nuevo dile enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios dile al Señor Señor de nuevo enséñame a ser tu voluntad porque tú eres mi Dios ¿sabes qué dice después? tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud dígeselo también tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud o sea que nos guíe por el camino recto escúchame iglesia dice la escritura no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre os ha placido le ha placido daros el reino Dios sabe lo que está permitiendo que pase y termina siendo la historia del que obedece una especie de predestinación porque el plan de Dios se cumple en la persona que le obedece que le obedece que le obedece